Adivinen dónde estoy, ¿ok? El que adivine dónde estoy, le regaló 5 pesos en un zoo. ¿Cómo chingas, Padre Vlo? Qué necesidad, güey, qué necesidad de doxearme. ¿Sabían que hay un tiburón acá en Chapultepec? O sea, supuestamente te puedes comprar un cosito para ir a ver al tiburón. Cualquier cosa, si sí nos da el tiempo y eso, pues lo buscamos. Hay capibaras en Chapultepec. ¿Andas sola hoy, Mari? Sí, así es. Bueno, en realidad no ando sola, ando con ustedes. Ustedes son la mejor compañía que puedo pedir. Oh, vale. Acá parece que hay algo, pero hay una malla verde, así que creo que... ¡No! No, mames. Mira eso. Soy yo después de terminar con mi ex. Mira, si no puedo hacer chiste de mis propias desgracias, pues ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Están seguros que no es un perro? ¿Locochón, eres tú? Se camufla muy bien con la tierra, el lobito. Está muy tranqui. Mira, allá hay otro. Es cierto, a mí me parece un poquito un pastel alemán. Son coyotes. En el México prehispánico el armadillo era llamado a cho... Ah, yo no veo ningún armadillo. Es que es invisible. Qué increíbles los armadillos en México. Ve a ver a los pandas. ¿Hay pandas aquí? ¿No sabía que había pandas en Latinoamérica? ¿Eso no es apto para niños? Vámonos de acá. Ustedes no vieron nada. Estoy acá. ¡Ah, no mames! Miren. ¿Lo viste? Es una yo-yo referencia. ¡Te voy a re... Míralo, qué bonito que es. Está chiquito. Cómo nos miran. Están re lindos, ¿no? No sé. ¡Qué guay! En serio, no creí que los camellos fueran a ser tan grandes. Son camellos dromedarios. A ver, los que estaban allá, los que nos quedan allá, creo que son camellos. Y estos de acá son dromedarios. No sé, a mí me parecen iguales, ¿no? O sea, míralos. Tienen joroba. ¿Será que sí son diferentes? Es la misma mamada, ¿no? ¿Quién sabe? Salió un caballo. No tiene sentido que juntes dos jorobas con una joroba y no salga ninguna joroba. ¡Mira, plantas! Ese se llama órgano. Mira, este de acá se come y sabe rico. Salió un trimello. Un camello con tres jorobas. Cuando me muere a México, ese va a ser mi nueva chamba. Voy a sembrar nopal y voy a vender. Macaco de toguián. Míralos, están allá arribita. ¡Ah! Serpientes. ¿Vemos las serpientes? Primero, yo digo que dimos la vuelta por el zoológico y luego, si nos da tiempo, venimos a ver las serpientes. Yo nunca he ido a un zoológico. Es mi primera vez en un zoológico, creo. Ya viste los dragones. Ah, sí, sí. Ya los vimos. Ya los pasamos. Estaban bien chidos, ¿no? León africano. Impresionante, ¿verdad? Es invisible. Exactamente, es un león invisible. Un perrito de las praderas. ¿Sabían que los perritos de las praderas pueden predecir el clima? Ellos predecen el clima. Miren eso, como como. ¿Y si no lo robamos? ¿Quién jala a robarse el perrito? Miren, un animal que no es invisible. Hay jirafas. ¡A la madre! ¿Sabían que los avestruces son aves que no pueden volar, pero que corren muy rápido y que podrían matarte si quisieran? ¡Mira! ¡Un cerdo! Yo no le veo labios blancos. A mí me parece un cerdo. Jamás había visto un cerdo más contento en mi vida. Es una cabrita enorme. Es un unicornio. No. Tendría que ser bicornio, porque tiene dos cuernos, no uno. Tiene unos cuernos muy bonitos. ¿Ven que es como así enrolladitos? ¡Qué bellos! Miren como la mira. Él está enamorado de ella, pero ella no le pone cuidado porque en realidad está enamorada de su mejor amigo. Y más adelante voy así nomás y me encuentro un pinche con una especie de venado chiquito ahí parado enfrente mío, mirándome fijamente. y yo y el venado y yo y el venado. Menos mal fue un venado. Si te imaginas que lo que se hubiera escapado fuera el león. ¿Quieren entrar a ver los ajolotes o seguimos dando vuelta? Veamos animales peligrosos. Animales peligrosos. No, pero mi ex está en Colombia. María es peligrosa. Ahora sí vamos con lo chido. Un ajolote amarillo. ¿Saben por qué es amarillo? Así es, porque tiene anemia. ¿Será hepatitis? Así también. Un ajolote con hepatitis. Ajolote de Toluca. Ay, esta chinga. ¿Eres un ajolote? Ay, míralo. Guau. Está curiosito. Está curiosito, muchacho. ¿Dónde está el ajolote rosado? ¿Por qué no te pareces el ajolote de la foto? Mira un pez. Ay, el ajolote rosado. Me mintieron y en realidad no existen los ajolotes rosados. Todo es una estafa. Es una mentira. Mira, encontramos el laboratorio secreto de Umbrella. ¿Saben que de acá va a salir el virus T que va a crear todos los zombies? Mira, eso está apenas, apenas como para un cevichito. ¿Por qué todos los ajolotes son no abozados? Alguien puso una esponja en un acuario y dijo que era un ser vivo. Son el alimento de los peces. Yo dije, ¿será que llevo la sombrilla? No, no está haciendo tanto sol. ¿Para qué voy a llevar la sombrilla? ¿Tienen ganas de mojarse, chicos? Lástima, te toca baño. No me he bañado en tres meses, no me voy a bañar ahora. ¡Oh, cochilo! Me niego a bañarme, ¿oíste? Me niego. Alto ahí, loca. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Recuerda que subo videos todos los martes y viernes, así que dale a la campanita para que no te pierdas ninguno. Está lloviendo muy fuerte. ¿Van? ¡No! Está lloviendo demasiado fuerte, muchachos. ¡Nos vamos a morir! ¡No puede ser! Ok, encontré el área de comida. La cosa ahora es, ¿dónde están los reptiles? Ya no me quería bañar. Me da miedo las boliposas. Creo que igual acá también deben estar los reptiles. ¡Uy, yo vi de este! ¿Se acuerdan cuando vimos este animal? ¡Wow! Se ve increíble en persona. Hay un montón de llaveritos. ¿Recuerdan cuando vimos las jirafas azules? Me encantaron. Pues, definitivamente los dinosaurios fueron mi parte favorita de todo eso. Chicos, dato curioso mío. Me dan miedo las mariposas. Me dan pánico las mariposas. ¡Es tan rígales! ¡No! ¡Se me puso la piel de gallina! ¿Por qué puta se entramos aquí? ¿Por qué puta se entramos aquí? Aquí, ¡oh! Este es su capullo. ¿Acaba de salir? Así es, el día de hoy. ¡Oh, miren! ¿Y cuánto vive? Está aproximadamente como mariposa. Dependiendo de la especie, viven desde cuatro días hasta tres semanas. Cuenta la leyenda que si tienes un deseo secreto, ¡Se lo cuentes a una mariposa viva! Cuando la dejes en libertad, ella en su vuelo silencioso, agradecida por su liberación, les llevará a tu deseo al gran espíritu que ve y escucha todo. ¿Y cómo se hace? O sea, simplemente llego en el estapo y ya? Sí, es el que le pidan un nombre. ¿Un nombre? Te puedes poner el nombre que tú desees. ¿Me podrías ayudar con la cámara? Claro, sí, dime cómo lo desees. ¿Aquí no vas? Sí, no, no. No, no, tú puedes. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Muchas gracias por esto. ¿Ves este chiquito? Ah, ¿eso es una hoja de mariposas? Esa es una hojita, así es. ¿Y esta cosita se convierte en eso de allá? Así es, ya cuando comen de esta hoja que se llama falso platanillo, llegan a estar así. Y no les puedo decir mi deseo. O sea, ¿no escucharon la leyenda? La leyenda que si tienes un deseo secreto, secreto, se lo cuentes a una mariposa viva. La verdad es que mi deseo secreto fue pedirle a Lara que por favor me cumpliera lo de las chichis. Yo creo que no se va a poder. Creo que así comienza la peli de Spider-Man. ¿Te imaginas? Virja, ¿por qué empezó a llover tan de pronto? Espero que lleves mi deseo al gran espíritu antes de que pase eso. Nombre común, tarántula de rodillas de flama. Toxicidad baja. Ah, mira, es como yo. Mira eso. Acá hay un escorpión. Hola, amiguito. ¿Cómo estás, amiguito? ¡Anda! Yo creí que no eran todos venenosos y por eso había gente que las tenía de mascotas. Quiero ser un arácnido macho. Te mueres rápido y solo sirves para reproducción. Es súper peluda. Sí es visible, está aquí. ¡Wow! Una cucaracha. Mírenlo, qué curioso, ¿no? Ay, y miren este. No mames, ¿será que sí está vivo? Nueva tarea, encontrar al panda. Yo no me voy de aquí, de aquí no me sacan hasta que vea ese pinche panda. No, llegamos demasiado tarde. Ya las enfriaron, muchachos. Sabían demasiado. Miren, está comiendo. Es tan hermosa. Tú me miré una foto con ella. Pídele que te enseñe Kung Fu. Pero está bien curiosito el pollo, ¿no? No, no digo que esté feo. Listo, me tomaron foto con el pollo. Vamos, ya vamos con los reptiles. ¿Por qué tienen tantas ganas de ver a su ex? ¿Aún la extrañan? A ver, se supone que es después de los camellos, o sea, un poco más adelante. Busca a los macacos. Serpientes venenosas. Venenosa, venenosa, escorpión. Parece que si me acerco a la serpiente, se va el internet. Para nada gastamos 99 pesos. Tranquila, estamos viendo a una. ¡O una víbora! Mira, si yo soy una víbora, yo sería... ¿Ven? La que dice no venenosa. Esa soy yo. Sí, yo soy la mazacuata. Pitón real, pitón carpeta. Mira, un cocodrilo. Andi ahí está buscando pelea. Está buscando una muerte pendeja. ¡Oh, mira! Creo que acá se pueden ver las fotos. Bueno, platicando, tenemos una fotografía impresa en 150 o la promo del día de 2 por 200. Con cuatro impresiones, todo es el digital por 350. Pues qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Esa foto de Champagne. ¿Lógicamente ya miramos todo? Creo que falta el tiburón. Hoy lo que he comido todo el día ha sido un sándwich y media manzana. Marido, ese es racún. ¿Quieren ver cómo es racún en IRL? Esa es racún. ¡Hala, mierda, racún, cómo salta! Hola, disculpa. De casualidad, ¿sabes dónde es la salida? Pudimos entrar en una casa de los espejos. No, primero... Primero el cosito este y luego la de la casa de los espejos. Lo logramos, muchachos. No, ¿no gira? Yo quería que girara. No puede ser. Tiene una foto. ¡Qué bonito! ¿Qué haces en ese juego con tanta adrenalina? Es que sentía que necesitaba algo que me diera un montón de adrenalina, ¿sabes? Que me hiciera decir, wow, ¿podría morirme aquí? Por eso me subí al carrusel. Necesitaba esa experiencia. Número 755. El reto de me... ¡Hala, madre! Miren, eso se dio realidad. Hay tres maridos. Mierda, llegó. Llegó muy bien salida. Pues nada, logré salir. Fui la primera en salir. Facilito, muchachos. Me la pelaron. No salió nada. Ya sé, ya sé. Supuse que eso pasaría cuando entrara. Pero bueno, lo importante es que sobrevivimos. Ahora sí, muchachos. Nos vemos. ¡Gracias!